¡Sai la la la! ¡Sai la la la! ¡Feliz día mamitas hermosas! Cuando te fuiste de mí Pensaste que ibas a sufrir Y ya ves Soy feliz Ahora tengo un nuevo amor Que me brinda su calor Pónate a locas Que no sé si volver a ti Yo sé bien Que estás arrepentido Y que el tiempo Te ha hecho meditar Pero ya es muy tarde Para volver atrás Ya no me busques Déjame vivir en paz Ahí Yo sé bien Que estás arrepentido Que el tiempo Te ha hecho meditar Pero ya es muy tarde Para volver atrás Ya no, no, no Me busques Déjame vivir en paz Así Toma, 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 toma A bailar mi amor Déjame vivir en paz Déjame vivir en paz ¡Ay, ya! Que yo contigo no quiero nada Ay, pero que no, 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 no Déjame vivir en paz Déjame vivir en paz ¡Ay, ya! Que yo contigo no quiero nada Que ya no estás a mi lado, corazón Ay, pero en el alma No tengo soledad Seguro que no, no Déjame vivir en paz ¡Ay, ya! Que yo contigo no quiero nada El descenderón de mi vida triste Aparece otro querer Y te fui de allá Vete, que yo quiero verte Si no estás pa' allá Vete, vete Ay, vete, que no quiero verte Vete de mi lado, ay, vete ya Vete, que no quiero verte Suelta pa' allá Fierdete Caminito de Guaymaral Ay, si con ocho me ve pasar No llores Suelta pa' allá Fierdete Ay, bandera Que a mi casa no vengas más Suelta pa' allá Fierdete Coge caminito derechito Papito No hay vuelta Ay, coge caminito derechito Ay, coge caminito despacito Papito No hay vuelta Y alegre Y alegre voy caminando Pa' aquí Y alegre voy caminando Sin ti, muchacho Oye, coge caminito derechito Oye, güey, ser Arranca y ve Que el toro te llama y te dice Coge caminito derechito Arrepentido de qué Coge caminito derechito Papito No hay vuelta Porque para el quimbongo No sirve pa' candela Arrepentido de qué Coge caminito derechito Papito No hay vuelta Yo sé muy bien que vendrás Hacia mí pidiéndome perdón Coge caminito derechito Coge caminito derechito No puede ser Avanza y ve Coge caminito derechito Papito Coge caminito derechito Papito Coge caminito derechito Papito Sabor 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 Sabor